Michelle Rullar, la actual señorita Colombia, ya está empacando maletas para su viaje a Bahamas. Ella asegura que apenas llegue, dejará a más de una candidata completamente planchada. El tiempo de preparación de Michelle Rullar, la señorita Colombia, llegó a su final. Ahora, ella anda en pleno, corre, corre, haciendo la maleta que en cuatro días llevará a Bahamas. Las arrugas son las peores enemigas de las mujeres, pero Michelle tiene una ventaja, porque a ella no le preocupan las suyas, sino las de la ropa. Esta es la plancha que siempre llevo a todos mis viajes, es importante llevarla porque no siempre se encuentra una plancha cerca, y es muy, muy feo salir con un vestido arrugado. Nada peor que tener algo sucio, así que ella buscó una fácil solución. A mí me gusta mucho meter los zapatos en bolsas, porque así se protegen, no ensucian el resto de la ropa, y se organizan muchísimo mejor en la maleta. Sencilla, pero elegante, así desea lucir en todo momento. Esto es perfecto para una mañana, levantarse, ir a desayunar, o para un ensayo, son blusas muy frescas. Michelle asegura que está tan preparada para llegar a Miss Universo, que más de una quedará planchada.